25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Los Traps son la familia más alta del mundo. La altura promedio de sus 5 miembros es de 2.3 metros. El miembro más bajo de la familia es Christine, la madre, quien mide 1 metro con 91 centímetros. El más alto es Adam, el hijo mayor, quien mide 2 metros con 27 centímetros. Kevin Perry recreó la intro de Netflix con el equivalente a 30 dólares de estambre y mucho tiempo y dedicación. ¡Mira el resultado! En este video podemos ver cuánto le tomaría a una nave viajando a la velocidad de la luz rodear todos los anillos de Saturno. ¡Solo 3 segundos! ¿Sabías que con una hoja de papel y una liga puedes hacer un lanzador de aviones de papel? ¡Mira lo lejos que llegan! El Diplodocus, un dinosaurio extinto, es el animal con la cola más larga que ha existido jamás. Esta llegaba a medir hasta 15 metros de largo. La usaba como arma para defenderse de los depredadores. Chad Edsel creó esta abominación, el Furbo Troller, un control de Xbox funcional con la carcasa de un Furby. Los joysticks son sus ojos. Este canal de YouTube crea increíbles miniaturas de casas y lugares abandonados. El nivel de detalle que logra es realmente impresionante. En su canal puedes encontrar miniaturas de casas, de películas y videojuegos. Esta es la cadena más larga de burbujas. Fue lograda por Pierre Fussier en el 2020. ¡43 burbujas! Polar Playground es una tienda de postres en Los Ángeles. Su especialidad son las figuras de algodón de azúcar. Son unas verdaderas obras de arte. Así es como se veían Mike y Sully de Monster Sink en las primeras versiones de la película. Mike no tenía brazos y Sully tenía tentáculos en lugar de piernas. Por si alguien no lo sabía, las luchas al estilo WWE son falsas. Los luchadores tienen todo planeado. Observa y escucha cómo se dicen los movimientos y se ponen de acuerdo para hacer sus rutinas. Al parecer, el gallo que estaba de alerta no vio al halcón que estaba merodeando a las gallinas, por lo que la humana tuvo que hacer sonar la alarma. ¿Te imaginas la suerte que debes tener para que después de meses de perder tu anillo de bodas, un buceador lo encuentre en el cuerpo de un pez? Chris Van Wagenen convirtió su Subaru VRZ 2017 en el Rayo McQueen. Algunas arañas hembras matan y se comen a sus parejas después de aparearse. Debido a esto, los machos de algunas especies se catapultan lejos de ellas para evitar convertirse en su cena. En Las Vegas existe un supermercado surrealista en donde nada es lo que parece. Los productos son muy extraños. Pasta dental para aumentar los músculos, pollo tatuado, carne de mamut, entre muchas otras cosas raras. Todo es falso. Es una crítica social sobre nuestra dependencia al consumismo. La nerviosilla. Así fue como se formaron las montañas de los Himalayas hace millones de años. Esto sucedió cuando las placas tectónicas de la India y Eurasia chocaron. El impacto levantó la tierra formando la cordillera. Si solo utilizas tu teléfono para hacer llamadas, tal vez quieras comprar uno de estos. No tiene pantalla. Solo un disco con el cual giras para marcar el número que desees. Es como un teléfono antiguo, pero inalámbrico. El tamaño del cráneo de una ballena azul. Esta forma de entretenimiento combina el cine con el teatro. La pantalla gigante sirve para proyectar el escenario, mientras que los actores usan utilería para dar un efecto de tercera dimensión. Mira cómo grabaron esta escena de la nueva película de Batman. Algunos árboles crecen sus flores y frutos directamente de sus troncos. Es una estrategia para que los animales trepadores puedan polinizar o dispersar sus semillas. Esta es la uva brasileña jabuticaba. Esta es una instalación artística en la fábrica de autos de Hyundai en Corea. Mira cómo estos postes de metal crean figuras y movimiento. Te invitamos a guardar nuestra playlist en donde hay cientos de datos curiosos.